Hola amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video de salud, si eres nuevo en este canal te recomiendo suscribirte dándole click al botón rojo abajo del video. La falta de sueño puede provocar trastornos en la salud. Evita las actividades estimulantes antes de dormir, como realizar actividad física, por lo menos, 3 horas antes, o ver la televisión. El día de hoy hablaremos de los efectos nocivos para la salud de un mal descanso, así como también mencionaremos consejos para lograr dormir mejor. Nuestro cuerpo necesita de aproximadamente 7 a 9 horas de sueño para poder realizar nuestras actividades diarias de manera efectiva. Este tiempo puede variar de una persona a otra. Las personas que duermen 6 horas o menos se exponen a riesgos en su salud. La falta de sueño ocasiona diversos trastornos de salud como, a corto plazo, falta de concentración, torpeza, cansancio a largo plazo. Aumenta el riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular eleva el riesgo de diabetes, ocasiona pérdida de la memoria, conduce a la obesidad, el sistema inmune se debilita, eleva el riesgo de cáncer, y se dañan los huesos. Estos daños que se producen en tu salud no son para dejarlos pasar por alto. Si eres de las personas que duermen 6 horas o menos presta atención a los siguientes consejos para poder dormir bien y despertar totalmente renovados. Consejos para dormir mejor. 1. Trata de levantarte y acostarte a la misma hora. Eso creará un hábito para evitar las dificultades para conciliar el sueño. 2. Comienza el día con un nutritivo desayuno. 3. No ingiras cenas copiosas un rato antes de ir a dormir. 4. Evita la ingesta de cafeína o bebidas estimulantes, unas horas antes de acostarte, estas pueden permanecer en tu cuerpo durante 3 y 5 horas. 5. No realices actividad física 3 horas antes de ir a acostarte. 6. La luz de su habitación es muy importante, de ser necesario duerma a oscuras o con poca luz. 7. La temperatura de la habitación debe ser agradable para usted, ni muy fría ni muy caliente. 8. Evite trabajar en su habitación, permita que su cerebro la asocie con la hora de dormir. 9. Establezca una rutina para ir a dormir, esta rutina podría estar incluida por, meditación, baños relajantes, oír música suave, leer un libro, respirar lenta y profundamente varias veces, lo importante es encontrar la manera de sentirse relajado y de esa manera lograr conciliar el sueño con mayor facilidad. 10. No vea televisión antes de dormir, y de ser posible no la tenga en su habitación. 11. Beba un té relajante. 12. Duerma con ropa holgada y cómoda. 13. Evite los alimentos ricos en grasa y los muy salados por las noches. Seguidamente les proponemos unas medidas naturales beneficiosas dentro de los tés que lo pueden ayudar a la hora de dormir se encuentran, 1. La mejorana. Ideal para personas nerviosas, y estresadas. Puedes realizar un baño con aceite esencial de mejorana que te ayudará a conciliar el sueño. Estas recomendaciones te ayudarán a dormir mejor y despertar con más energías para realizar con éxito todas tus actividades. No abuses de las dosis recomendadas. 2. La manzanilla. Por sus propiedades relajantes es conveniente consumir la infusión de una cucharada de flores secas antes de ir a dormir. Su consumo no es recomendable durante el embarazo. 3. La valeriana posee propiedades que ayudan a conciliar el sueño. Bebe la infusión de la raíz, deje reposear 15 gramos de raíz en un vaso de agua durante toda la noche. Beba una taza media tarde y otra antes de acostarse. No combinar con antidepresivos, antihistamínimos o anticonvulsivos. Evitar su uso durante el embarazo, lactancia y en niños pequeños. 4. El boldo. Posee efectos sedantes y calmantes. Bebe la infusión de 2,5 gramos de hojas secas de boldo en 100 mililitros de agua antes de ir a acostarse. No consuma boldos y tiene diarrea, piedras en la vesícula, no combinar con anticoagulantes u otros medicamentos. 5. El lúpulo. Aliado para calmar los nervios y prepararnos para un descanso reparador. Bebe la infusión de una cucharadita de flores secas por vaso de agua antes de acostarte. 6. La tila. Bebe la infusión de una cucharada por vaso de agua. Puedes beber un vaso media hora antes de ir a acostarte. 7. El jugo de limón. Puedes beber jugo de limón y agregarle un par de cucharaditas de miel mezclados con agua tibia. Si las molestias para conciliar el sueño persiste en consulte con un especialista. Hemos llegado al final de mi video, si consideras que la información que el día de hoy te he proporcionado te ha sido de ayuda, hoy te quiero pedir 3 favores. Primero activa un me gusta en este video, segundo distribuyelo en tus redes sociales, tercero suscríbete a mi canal, lo cual es gratis pero significa mucho para mi, y me motiva a seguir adelante con este canal y así recibirás cada uno de mis siguientes publicaciones. Te espero en el siguiente video. Te espero en el siguiente video.